Si cuando vas a Mazamitla, Jalisco, piensas en cabañas y esto, quédate con nosotros y te enseño cómo obtener un poco de bosque en el centro de Mazamitla. A tan solo tres cuadras de la plaza principal, sobre la calle Vallarta, número 1, esquina con Juárez, podrás encontrar las cabañas y el refugio. Allí podrás encontrar cabañas para dos personas y para grupos más grandes. El concepto que ellos manejan son cabañas rústicas de madera, donde podrás sentirte cómodo y a gusto, como si estuvieras en medio del bosque. En esta ocasión solo veremos la cabaña Alam, que es para dos personas. Es una cabaña muy cómoda y grande, precisamente para dos personas. Tiene una pequeña sala de estar, junto a la chimenea. Tiene una cama queen size, de muy buen tamaño y muy buena comodidad, así como de un baño completo, una cocineta completa y un área que sirve como de caba. Esta cabaña en particular cuenta con tina de hidromasaje, con una vista hermosa hacia el bosque, donde te puedes bañar viendo las estrellas o el atardecer. El área de la cocina está muy bien equipada. Tiene una pequeña mesa con dos sillas para dos personas, con una vista increíble hacia la naturaleza. Tiene una pequeña tarja para lavar algunos trastes, una licuadora, una estufa, una cafetera, microondas y refrigerador. Justo a la entrada de la cabaña, tenemos este bonito espacio al aire libre, donde tendremos una mesa, sillas, asador y podremos hacer ahí nuestras comidas o simplemente pasar un buen rato admirando la naturaleza y sintiéndote en el bosque. El costo de las cabañas en realidad es accesible si lo comparas con las cabañas que están en medio del bosque. Pero lo bueno de estas es que tienes lo mejor de dos mundos. Tienes una increíble vista del bosque, pero también estás a tres cuadras de la plaza central. Te recomendamos visitar su página web con antelación para ver el costo y la disponibilidad de cada una de las cabañas. Recuerda, en temporada alta siempre son un poco más caras. Al final del video, te dejo su página web así como los números de contacto. Podrás tener una experiencia así. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Hasta el próximo video.